Un gran porcentaje del presupuesto que ejerce el Ejecutivo del Estado está etiquetado y tiene un porcentaje mínimo con el que dispone y del que se pudieran hacer ciertos ajustes. Al analizarlo resalta el porcentaje que se le dedica a educación y pues en su mayoría a la nómina de educación y pues ese no tiene posibilidades de movimiento. ¿Cómo han visto el gasto que han estado haciendo en estos años? Bueno, nosotros hemos estado pendientes de que se realicen ajustes, de que se gaste de una manera más eficiente. Seguramente todavía hay alguna posibilidad de hacerlo, pero no vemos unas desviaciones o cantidades que estén fuera de orden. También hay que entender que la nueva conformación política en nuestro Estado pues merece un nuevo proceso, un procedimiento que está enmarcado en nuestras leyes en el que el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo y hay que verlo como es, hay que verlo con madurez, es el proceso normal y quitarle todo dentro de lo posible el aspecto partidista. Precisamente eso le voy a preguntar, es difícil hacer un motivo de propiedades pronósticos sobre esto, pero ¿cómo ven eso después del conflicto y los roces que tuvieron ya? Bueno, yo creo que era natural en un principio el esperar ciertas acciones que dieran como resultado el que la población, los actores, los dirigentes de diferentes organizaciones, nos concientizáramos de que esta conformación merece esas nuevas pláticas, esas nuevas gestiones, estar al pendiente y en comunicación y hacerles ver a los diputados cada uno de los puntos, el por qué es importante subir, por qué es importante bajar, y también al Ejecutivo y lograr consensos. Es un reto interesante, pero creo que estamos preparados como sociedad para manejarlo y para hacerlo así.